A ver... A ver... Yip Yip Eip Yip 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 Isn't that a maturation? In addition to the grain. I give you the grain. All of these this is the grain. Yes. Thank you. I'm good, My brothers. ¿Quéize yo aquí? B Kris que ya estamos. ¿Tienes poquitoACH? No quiero常ar, no para poraker Obadurna. Mira un poco mas bien. Mira tu bile y material. ¡Tienes un poco de distancia! ¿Cuándos nos sigan camisa? Me acuerdo que está listo que vamos a leer. Re-dice digested, en la gente, en Europa. Eso es lo que nos llamó. Pero, cuando nos llamó Kerala, se nos llamó Kerala, se nos llamó Kerala. Nos llamó Kerala, nos llamó Kerala. Nos llamó Kerala. Nos llamó Kerala. Nos llamó Kerala. ¿Quién es? ¿En qué uno se está dando? ¿En dónde? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. En este lugar no contar nada. Este, ahí eso está. Hay una vez que me dices. Siempre me dice. Aquí hay una vez que me dices. ¿Tres aquí? No. Ahora, el arroz. No, el arroz. Aún lo que me dices. Ahí está. Ahí está. Entonces, nos dejamos un viejo. Ahí está. Aquí está la tierra. Aquí lejos se te acionando. No lejos. No lejos a esta. Sí, sí. Esta es la casa, la casa está en la casa, la casa está en la casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.